¿Cuál sería ese regalo? Muy bien. Es presentarles al Dios que los creó, los ama y tiene un propósito para sus vidas. Ningún regalo, por bueno que sea, puede igualarse al regalo de la vida eterna. Eso no quiere decir que usted no deba dar o no deba recibir otro tipo de regalos, pero el regalo de la vida eterna es incomparable. Por eso, el propósito de esta jornada, simplemente acércate a ellos, es precisamente ayudarle a seguir la dirección del Espíritu Santo. A abandonar su zona de confort para atravesar un salón, una calle, una barrera social o religiosa Y tenderle una mano a esa persona que necesita desesperadamente el regalo de la salvación. Todo lo que usted necesita es estar dispuesto a que Dios lo use para entregar ese regalo. Yo quisiera saber si en esta mañana hay alguien aquí que está dispuesto a que Dios lo use para entregar el regalo de la vida eterna a quienes le rodean. ¿Hay alguien? Muy bien, ustedes entonces tomen atenta nota de cómo pueden hacerlo. En primer lugar, siga la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiere decirlo en voz alta conmigo? Siga la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, y quiero invitarles a que me acompañen a abrir sus Biblias en el Libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, el capítulo 8, versículos 26 y 27. En este pasaje, como en otros tantos pasajes de la Biblia, vemos modelos de personas que simplemente se acercaron a otros y fueron instrumentos en las manos del Señor para entregar el regalo de la vida eterna a otras personas. Dice Hechos 8, 26. Un ángel del Señor, ¿qué hizo? ¿Habló a quién? A Felipe diciendo, Muy bien, y acompáñenme todos leyendo, por favor, la primera frase del versículo 27. Entonces, Él se levantó y fue. Entonces, Él se levantó y fue. La Biblia dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Quiero recordarle que la expresión ángel del Señor o ángel de Jehová se refiere a Dios mismo. Y en este relato es una referencia a Dios, el Espíritu Santo. Ahora, no sabemos cómo le habló el ángel a Felipe. Posiblemente escuchó una voz audible o una voz interior. Lo que sí sabemos es que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre controlado por el Espíritu Santo. En comunión con el Espíritu Santo y por lo tanto sensible a su voz. La buena noticia es que también hoy el Espíritu Santo nos habla. Él habla a nuestra mente por medio de la palabra de Dios. A través de la oración. Dándonos una palabra de sabiduría o de ciencia. O una palabra profética aún por medio de las circunstancias. Su responsabilidad y la mía, como Felipe, es estar atentos y sensibles a esa voz de Dios. El Espíritu Santo habló a Felipe para guiarlo. Indicándole exactamente el lugar de su misión. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El cual es desierto, le dijo. Pero además le condujo a una persona que él ya había preparado para tener un encuentro personal con Cristo. Por eso sigue diciendo el versículo 27. Y sucedió, y sucedió. Quiero decirle que este tipo de sucesos no son coincidencias. Son diocidencias. Porque este fue un suceso orquestado desde el cielo. Dice que sucedió que un etíope, eunuco, y la palabra del Señor es bien clara en el uso de las palabras que emplea. No dice ni iniquo, ni inocuo. Dice eunuco. Funcionario de Candace, reina de los etíopes. Pero en un sentido hermanos, también a nosotros, ya el Señor nos ha mostrado el lugar de nuestra misión. ¿Saben cuál es ese lugar? Id por todo el mundo, dijo el Señor. ¿Cuál es el lugar de nuestra misión? El mundo. Comenzando con nuestro mundo más pequeño. ¿Cómo se llama ese mundo pequeño? Nuestro hogar, nuestra familia. Y Él nos ha indicado también las personas objeto de nuestra misión. El Señor Jesucristo dijo, id a todas las naciones. Es decir, a todos los grupos técnicos. A todos los grupos sociales de la tierra y a ser discípulos. Resumiendo la orden del Señor Jesucristo para nosotros. Esa orden es, sean testigos de Jesucristo. Para que vayan y anuncien las buenas noticias de la salvación. A todas las personas que encuentren en su paso por este mundo. Y hagan de ellos, verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Jesucristo. En algunas ocasiones, el Espíritu Santo nos guiará a una persona. En un lugar determinado. En unas circunstancias específicas. A una persona a quien Él ha preparado ya para que sea salvo. Este fue el caso de Felipe y el Etíope. Esto es lo que en términos de un programa de evangelización que tuvimos en la iglesia hace algunos años. Se llama una cita divina. Una cita divina. Yo quiero decirle en esta mañana. Que si usted obedece la orden que ha recibido ya de parte del Señor. Y sigue la dirección del Espíritu Santo. Él le dará esa clase de citas. Citas divinas. Porque el Espíritu Santo es imprescindible en la vida y en el ministerio de todo Hijo de Dios. Jesucristo mismo no inició su ministerio público. Sino hasta que fue lleno del Espíritu Santo. El día de su bautismo. El apóstol Pablo no empezó a predicar. Hasta tanto que Ananías vino y oró por él para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Usted puede leer ese relato en el capítulo 9 del libro de los hechos. Otro modelo de alguien que simplemente se acercó a alguien. El Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. Hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Y ese poder vino sobre ellos el día de Pentecostés. Ese día todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén primero. Luego en Judea. Después en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Pero hermanos la buena noticia es que desde ese día. El día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino para quedarse en la iglesia. De tal manera que cuando usted le rindió su vida a Jesucristo. Y le recibió como el Señor y el Salvador de su vida. El Espíritu Santo vino a morar en usted. Y es Él quien le da el poder para ser testigo de Jesucristo. Porque es Él quien finalmente convence al pecador de su condición de pecador. Le convence igualmente de la justicia de Dios. Y del juicio que viene. Si no se arrepiente. Si no se convierte de corazón. Nuestra responsabilidad entonces. Es escuchar y obedecer la voz de Dios. Seguir la dirección del Espíritu Santo. Cruzar el salón. Cruzar la calle. Cruzar la ciudad. Para acercarse a quienes necesitan de Cristo. Para ir al lugar. Y a las personas que el Señor coloque en nuestro camino. En un sentido. Todos aquí. Somos fruto de una cita divina. En la cual por medio de alguien. El Señor nos encontró. Por eso. Esta semana. Permanezca con sus oídos. Bien sintonizados. A la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo le guiará. A una persona en necesidad. A quien usted podrá entregarle entonces. El regalo de la vida eterna. Todo lo que tiene que hacer es. Seguir. La dirección. Del Espíritu Santo. Siga la dirección del Espíritu Santo. Pero. En segundo lugar. Abandone. Su zona. De confort. Abandone. Su zona. De confort. Para que no se le olvide. Y lo recuerde siempre. Dígaselo a quien tiene a su lado. Por favor. Esto quiere decir. Estar dispuesto también. A ingresar. A la zona de lo desconocido. Para esperar. Lo que usted no sabe. Felipe. No solamente escuchó la voz de Dios. Sino que la obedeció. Recuerdan ustedes donde estaba Felipe. Cuando el Espíritu Santo le habló. Estaba en la ciudad de Samaria. En medio de todo un. Avivamiento espiritual. Viendo la ciudad entera. Convirtiéndose al Señor. Los endemoniados. Siendo liberados. Los paralíticos y cojos. Siendo sanados. Y recibiendo al Espíritu Santo. En otras palabras. Felipe estaba en medio de una fiesta. De un oasis espiritual. Pero ahora. El Espíritu Santo vino. Para ordenarle. Que fuera al desierto. A predicarle. A una sola persona. Y que de ñapa. Era extranjero. Era de color. Y era eunuco. Y que hizo Felipe. Se levantó. Y fue. Obedeció. Después de estar predicando. A multitudes. Fue a predicarle. A un solo hombre. Después de estar disfrutando. De las comodidades. De la ciudad. Se fue. Al desierto. Porque lo hizo. Lo hizo. Porque en obediencia. A la orden de Dios. A la dirección. Del Espíritu Santo. Fue capaz. De abandonar. Su zona. De confort. Ahora. Quería. Con esta. Orden. El Espíritu Santo. Aguarle la fiesta. A Felipe. No. El Espíritu Santo. No viene para aguarnos. Ninguna fiesta. El Espíritu Santo. Vino. A invitarlo. A cruzar. Las fronteras. De Samaria. Para que más bien. Esa fiesta. Se extendiera. A otra raza. A otra clase social. A otra nación. A un. A otro. Continente. Por eso. Piense. Por un momento. Hermano. En que. Podría pasar. Si usted decide. Cruzar el salón. Si usted decide. Cruzar la calle. Si usted decide. Cruzar. Una barrera social. Posiblemente. Usted. Impactaría. El destino eterno. De alguien. Y de la familia. De esa persona. Usted podría. Cambiar. El curso. De la historia. De una familia entera. Simplemente. Dando unos pasos. Hacia alguien. Que está en camino. A la condenación. Eterna. Eso fue. Precisamente. Lo que hizo. El Señor. Jesucristo. Con nosotros. La Biblia dice. Si me acompañan. Leyendo. Por favor. En la carta. O epístola. Del apóstol Pablo. A los filipenses. El capítulo 2. Versículo 5. Al 8. En la nueva versión. Internacional. La actitud. De ustedes. Debe ser. Como la de quien. La de Cristo Jesús. Quien. Siendo. Por naturaleza. Dios. No consideró. El ser igual. A Dios. Como algo. ¿A qué? Aferrarse. Por el contrario. ¿Qué hizo? Se rebajó. Voluntariamente. Tomando la naturaleza. De siervo. Y haciéndose. Semejante. A los seres humanos. Y al manifestarse. Como hombre. Se humilló. A sí mismo. Y se hizo. Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte. De cruz. La Biblia dice. Que en el tiempo indicado. En el calendario de Dios. Jesús. Abandonó. Su zona. De confort. Dejó su círculo. De comodidad. Más íntimo. Y cruzó. A través del cosmos. Para extendernos. Su mano. Redentora. A personas. Como usted. Y como yo. Porque el Señor. Jesucristo. Simplemente. Se acercó. A nosotros. Ustedes y yo. Fuimos salvos. Y hoy. Somos miembros. De la familia. De Dios. La iglesia. De Jesucristo. Pero además. De atravesar el universo. Para redimirnos. A usted y a mí. Lo hizo. Para que usted. Y yo. Hagamos lo mismo. En otras palabras. El Señor. Jesucristo. Nos dice hoy. Lo que hice. Dejando mi zona. De confort. Viajando a través. De las galaxias. Para alcanzarte. Lo hice. Precisamente. Porque es. Lo mismo. Que quiero. Que hagas. Con los demás. Por eso. Bill Hybels. Un pastor. De una de las iglesias. De más rápido crecimiento. En los Estados Unidos. Escritor. De un libro. Con este mismo título. Simplemente. Acércate a ellos. Un libro. Que ha sido. De alguna manera. La plataforma. De esta jornada. Escribió. El día. Que los seguidores. De Cristo. Como usted. Y como yo. Dejemos de caminar. A través de los salones. De esta manera. El día. Que nos quedemos. Pegados. En nuestros. Círculos. De comodidad. Rehusando. Hacer el recorrido. Rehusando. Entrar. En la zona. De lo desconocido. El día. Que los seguidores. De Cristo. Como usted. Y como yo. Dejemos. De acercarnos. A los que no conocen. A Jesús. Se apagarán. Las luces. Del reino. De Dios. Aquí en la tierra. Será el comienzo. Del fin. De la historia. De la redención. Esta. Será la lenta. Derrota. De la iglesia. La esposa. De Cristo. Será el fin. Del sueño. De Cristo. De que la gente. Lo conozca. Aquí. En la tierra. Por eso. Si usted. Es un verdadero. Hijo de Dios. Un verdadero. Disípulo. De Jesucristo. Estará dispuesto. A dejar. Su zona. De confort. Para hacer. Una diferencia. En la vida. De las personas. Que Dios. Coloque. En su camino. En el vecindario. En el trabajo. En la escuela. En el colegio. En la universidad. En el gimnasio. Donde sea. Porque en la zona. De lo desconocido. Es donde Dios. Hace su mejor. Trabajo. Porque allí. Ustedes y yo. Necesitamos depender. Ciento por ciento. De él. Abandone su zona de confort. Pero en tercer y último lugar. Simplemente. Acércate. A ellos. Simplemente. Acércate. A ellos. Acompáñenme leyendo. Por favor. Los versículos 29. Al 31. Una vez más. El Espíritu. Habla. A Felipe. Versículo 29. Y el Espíritu. Dijo. A Felipe. Que le dijo. Acércate. Y júntate. A ese carro. Y que hizo Felipe. En esta ocasión. Versículo 30. Acudiendo. Felipe. Le oyó. Que leía. Al profeta. Isaías. Y dijo. Pero. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo. Y como podré. Si alguno. No me enseñare. Y rogó. A Felipe. Que subiese. Y se sentara. Con él. Ya en el desierto. El Espíritu. Le ordenó. A Felipe. Que se acercara. Y caminara. Junto al carro. De Leunuco. Y una vez más. Felipe. Obedeció. Diligentemente. La Biblia dice. Que acudió. Inmediatamente. Otras versiones de la Biblia. Dicen. Que se acercó. Corriendo. Primero. Cruzó. Una barrera. Geográfica. Caminó. Desde Samaria. Hasta el desierto. Y ahora. Está listo. Para cruzar. Otra barrera. Una barrera. Racial. Una barrera. Una barrera. Religiosa. ¿Cuál fue. La orden. Del Espíritu Santo. A Felipe. Simplemente. Acércate. Al. Eunuco. S. A. A. E. Simplemente. Acércate. Al. Eunuco. Pero hermanos. Esa es la misma orden. Del Señor. Para ustedes. Y para mí. Simplemente. Acércate. A ellos. Eso sí. Cruzar. El salón. Cruzar la calle. Cruzar una frontera. Abandonar. La zona de confort. Implica. Estar dispuestos. A derribar barreras. De toda clase. Pueden ser. Barreras raciales. Como en este caso. ¿De dónde era el eunuco? ¿De qué país? De Etiopía. Y por lo que sabemos. De Etiopía. Posiblemente. Era una persona. De color. Los judíos. De por sí. Consideraban. A los gentiles. Como personas. De segunda clase. Pero Felipe. Estuvo dispuesto. A atravesar. La barrera racial. Posiblemente. Al cruzar. La calle. Eso implique. Derribar. Barreras religiosas. De acuerdo. Con la ley. De Moisés. Por ejemplo. Los eunucos. Como este hombre. No tenían. Derecho. De entrar. Al templo. Para adorar. Pero evidentemente. Cuando Felipe. Le presentó. El evangelio. Y el eunuco. Recibió a Jesucristo. En su corazón. Recibió también. El pase. De ingreso. Al templo. Celestial. Quizás. Usted tenga que derribar. Barreras religiosas. Para acercarse. A alguien. En su camino. Quizás. Tenga que derribar. Barreras sociales. El eunuco. Por ejemplo. De nuestra historia. Era un alto. Funcionario. De Etiopía. Que era él. Que dice la historia. Era. El. Tesorero. Lo dice. El tesorero. Personal. De la reina. Sería. El equivalente. Al ministro. De hacienda. En Colombia. Y posiblemente. Era un hombre. Muy rico. Una evidencia. De su riqueza. Es que. Iba. En carro. De regreso. A su nación. No iba a pie. No iba. Siquiera. En camello. Iba en. Carro. Uno de los carruajes. De la época. Felipe. Quizás. Nunca. Se había subido. A uno de esos carruajes. Porque era. De un trasfondo. Pobre. Sin embargo. Pudo más. Su obediencia. A la orden del Señor. Que sus posibles. Prejuicios. Raciales. Religiosos. O sociales. Pudo más. Su disposición. A abandonar. Su zona de confort. Y cuando. El eunuco. Le rogó. Que subiera. Al carruaje. Y se sentara. Junto a él. Que hizo Felipe. Dio. Un. Paso más. Y ese. Pequeño. Paso. De Felipe. Subir. Al carro. Del etíope. Hizo la diferencia. No solamente. En la vida. De un hombre. Sino también. De una nación. La nación. De etiopía. Y de todo. Un. Continente. Racial. Religiosa. Y socialmente. Este eunuco. Etíope. Era intocable. Pero en obediencia. A la orden divina. Felipe. Tocó. La vida. De este hombre. Con el poder. Del evangelio. Ahora hermano. Yo no sé. Que clase. De prejuicios. Y barreras. Tenga usted. Que le impiden. Compartir de Cristo. A otros. Porque consciente. O inconscientemente. Uno puede estar. Lleno. De prejuicios. Un prejuicio. A propósito. Es un juicio. U opinión. Que uno se hace. Acerca. De alguien. O de algo. Antes de conocer. Suficientemente bien. A esa persona. O a esa situación. Para decirlo llanamente. Un prejuicio. Es una actitud. De discriminación. Hacia alguien. En razón. De su raza. De su condición social. O de su religión. Que piensa usted. Por ejemplo. De las personas. De un color de piel. Diferente al suyo. ¿Cree usted. Que el cielo. Y la iglesia. Son solamente. Para personas. De un color de piel. O solamente. Para las personas. Pobres. O solamente. Para las personas. Ricas. O solamente. Para las personas. Buenas y santas. Piensa. Usted. Por ejemplo. Que. Personas. De religiones. Como la católica. El islam. El budismo. O los miembros. De sectas falsas. Ya no necesitan. La salvación. Todos ellos. Hablan de Dios. O piensa usted. Que no. Merecen. La salvación. Piensa usted. Que las personas. Con problemas. Morales. Los drogadictos. Borrachos. Homosexuales. Son indignos. De la salvación. Bueno. Si ese es su caso. Usted. Necesita. Escuchar. De nuevo. Estas palabras. Dice la Biblia. Que cuando vieron esto. Los fariseos. Dijeron a los discípulos. ¿Por qué. Come. Vuestro maestro. Con los publicanos. Y pecadores. Y al oír esto. Jesús les dijo. Los sanos. No tienen. Necesidad. De médicos. Sino quienes. Los enfermos. Y después. Si aprended. Lo que significa. Misericordia. Quiero. Y no sacrificio. Porque no he venido. A llamar. A justos. Sino a quienes. A pecadores. Eso sí. Al arrepentimiento. Y la Biblia. Agrega. Diciendo. Que Dios. Quiere. Que todos los hombres. Sin distingo. De raza. De condición social. O de religión. Sean salvos. Y vengan. Al conocimiento. De la verdad. A propósito. Está usted aquí. Es usted. Hijo de Dios. Miembro de la iglesia. Por el color de su piel. Por su condición social. O por sus méritos morales. Todos estamos aquí. Porque somos pecadores. Pecadores redimidos. Por la sangre de Cristo. Eso sí. Pero estamos aquí. Porque somos las personas. Más. Necesitadas de él. Quizás. Como a Felipe. El Señor entonces. Le lleve. Del oasis. Al desierto. Para compartirle. De Cristo. A un extraño. A una persona. Social. Y religiosamente. Diferente a usted. Pero que en las manos. De Dios. Tendrá. Una gran influencia. Espiritual. ¿Cómo terminó. La cita divina. De Felipe. Y el eunuco. Etíope. Bueno. Como parte de todo. Un proceso. Dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia dice. Que el etíope. Venía leyendo. ¿Qué? Muy bien. Venía leyendo. Las sagradas. Escrituras. Ahora no sabemos. Cómo tuvo. Acceso a ellas. Posiblemente. Había adquirido. Un pergamino. Del libro. Del profeta. Isaías. En su reciente. Visita a Jerusalén. Lo cierto. Es que iba leyendo. Las escrituras. Y específicamente. La porción. Del profeta. Isaías. Que habla. Del siervo sufriente. En nuestras Biblias. Esa porción. Correspondería. Al capítulo. 53. Ahora. En ese capítulo. En esa porción. ¿Quién es? Proféticamente. Hablando. El siervo sufriente. Al que se refiere. Isaías. Ese siervo. Es el Señor. Jesucristo. Y la profecía. Que anunciaba. Se cumplió. Precisamente. Unos días. Antes. Cuando el Señor. Jesucristo. Fue crucificado. Por eso. El etíope. Le preguntó a Felipe. Por una persona. Acompáñenme leyendo. Por favor. En el versículo 34. Estamos todavía. En hechos. Capítulo 8. Versículo 34. Respondiendo. El eunuco. Dijo a Felipe. Felipe te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? De sí mismo. O de algún otro. Y entonces. Versículo 35. Felipe abriendo su boca. Y comenzando desde esta escritura. ¿Qué hizo? Que anunció. El evangelio de Jesús. En otras palabras. Felipe. Respondió a la pregunta. Del etíope. Presentándole. A Jesús mismo. Felipe. Le presentó. Al Cristo. De las escrituras. Al Cristo. De la Biblia. Su mensaje. Fue un mensaje. Cristo céntrico. Pero también. Un mensaje. Biblio céntrico. Hermanos. Nuestro mensaje. No. Ha. Cambiado. También hoy. Nuestro mensaje. Es. Y debe ser. La persona. Y la obra. Del Señor. Jesucristo. Y la palabra de Dios. Nos proporciona. Ese mensaje. Por eso. El Espíritu Santo. No. Actúa. En el vacío. El Espíritu Santo. Ilumina. La palabra de Dios. Que es leída. Que es oída. Que es sembrada. En el corazón. De la persona. Para conducirla. A Cristo. Y con él. A la salvación. Eterna. Eso fue. Lo que hizo. El Espíritu Santo. En la vida. De este hombre. Iluminó. La palabra. Que él venía. Leyendo. Y a través de un instrumento humano. Como Felipe. Le condujo. A la salvación. Por eso. Nunca deje. De compartir la palabra. Esa palabra. Que el Señor. Le ha dado. Cada vez que tenga la oportunidad. Comparta la palabra. La palabra. No vuelve a él. Vacía. Vivir. Vivir frente a un parque. Tiene ventajas. Pero también tiene algunas desventajas. Nosotros vivimos frente a un parque. Y durante las últimas semanas. Algunos grupos de adolescentes y de jóvenes. Han venido al parque. Para reunirse allí. A consumir. Alucinógenos. A fumar marihuana. Y nuestra casa está frente al parque. Algunas veces. Alcanzamos a sentir el aroma. Por eso nos damos cuenta de que están allí. Algunas veces. Hemos sentido compasión por estos muchachos. En otras ocasiones nos hemos sentido indignados. Más de una vez. Nos hemos visto tentados de llamar a la policía. En ocasiones lo hemos hecho. En más de una ocasión no han respondido. Pero en varias ocasiones hemos oído la voz del Espíritu Santo. Diciéndonos. Simplemente. Acércate a ellos. Cruza la calle. Literalmente. Cruza la calle. Y en más de una ocasión lo hemos hecho. En mi caso. Motivado. Por la voz de mi esposa. Que como dice el evangelista Luis Palau. La voz de Dios frecuentemente se parece. A la voz de mi esposa. Y nos hemos acercado. A algunos de estos muchachos. Para decirles simplemente. Dios los ama. Dios tiene un plan. Un propósito para sus vidas. Y no es precisamente el que ustedes. Están llevando a cabo. Y para dejar en sus manos. Un folleto. Por el estilo de los que ustedes recibieron. Este fin de semana. En sus grupos familiares. Para que en el lugar. En el momento indicado. Por el Señor. Ellos puedan leerlo. No puedan ser convencidos de pecado. Y venir a un encuentro personal con Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará con estos muchachos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que. Respondimos en ese momento. Al impulso del Espíritu Santo. Para simplemente. Acercarnos a ellos. Cruzar la calle. Y decirles. Y decirles. Dios los ama. Por eso hermanos. La invitación. De parte del Señor. Para cada uno de ustedes. Durante esta jornada. Es. No a convertirse. En brillantes teólogos. A tener todas las respuestas. A todas las preguntas. Sino simplemente. A acercarse. A alguien en necesidad. Que Dios ponga en su camino. Para decirle. Dios. Le ama. Y tiene un plan. Mucho mejor. Que el que usted tiene. Para su vida. Esa es la invitación. De esta jornada. Esa es la invitación.